Vamos a hacer un poco de música y antes de eso para decirle bienvenidos a todos. Gracias por apoyar este evento que llevamos casi dos meses tratando de que se llenara como se llenó hoy. Gracias a José Hito. Un aplauso para José Hito, venga. Para todos los músicos y todos los cantantes que han pasado y no han pasado por aquí esta noche. Así que, esto dice así. ¡Gracias! 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 No vine de mi cinta, yo llegué para quedarme. No vine de mi cinta, yo llegué para citarme de roca pescita. No vine de mi cinta, yo llegué para quedarme. No vine de mi cinta, yo llegué para quedarme. No vine de mi cinta, yo llegué para quedarme. No vine de mi cinta, yo llegué para quedarme. Ya la ve, ya la ve, ya la ve Yo no olvide del visitario, que me va a la piel arre Cántala como yo, bailala como yo Yo no olvide del visitario, que me va a la piel arre Pongo y al pompa me llamo yo, yo sonre Yo no olvide del visitario, que me va a la piel arre Ya la ve, ya la ve, ya la ve No olvides de visitar, yo llegué para que la